Tiburón de 1975 es un clásico del cine en el que existen una cantidad de análisis y miradas que es difícil escribir algo al respecto. Pero resumiré las ideas claras de la película que, sin embargo, no están tan marcadas y analizadas, y personalmente son las más centrales para entender el cine de Spielberg. Primero, el uso del encuadre y movimientos de cámara, además de narrar visualmente en cada detenimiento, nos muestran la espacialidad de la escena, los elementos presentes, el territorio donde los personajes se encuentran y qué tanto dominio tienen estos. El dominio es uno de los temas fundamentales en la historia de este director. La lucha entre distintas fuerzas por quién domina a quién, y por otro lado, el rol del territorio espacio de lucha entre estas dos fuerzas. Tanto que Spielberg en los primeros minutos del film nos estará mostrando esta visión en los encuadres. Y estos dos territorios dividirán hasta el plano, dejándonos en claro que Brody estará entre su vida normal y su destino. Objetivo y miedo también, ¿por qué no? Que no es sólo de él, sino de todos los turistas y los políticos, pero con motivos diferentes. El miedo de Brody es más bien personal, porque es por el territorio y no por el tiburón. No nos olvidemos que él, en realidad, tema al agua. Observemos este plano, por ejemplo, que además de ser una habitual presentación de personajes en el cine de Spielberg, ejemplifica lo dicho anteriormente. Brody tendrá por delante su objetivo, está mirando hacia su objetivo, hacia dónde tiene que ir, el territorio a enfrentar su miedo y dónde estará el tiburón, por supuesto. ¿De qué territorio os hablo? Bueno, si observamos esta escena, en los primeros minutos del film, que arranca con un travelling hacia la derecha, siguiendo a los dos jóvenes que van camino a bañarse al mar, tenemos dos territorios aquí presentes. El mar por un lado, y la tierra o la orilla por el otro. Además de los dos personajes los cuales uno se queda en la orilla, y la chica ingresa al agua. Las dualidades en las películas son comunes. Aparte de estos dos ambientes, tenemos las dos posiciones con respecto al cierre de la playa, los políticos por un lado y los turistas por el otro, por ejemplo. Y tiburón, de hecho, tiene un doble significado, ya que criollamente hace referencia a las personas ambiciosas y hambrientas de éxito, por sobre todo, que en este caso, claramente esto se ve en los políticos. Y volviendo a los elementos presentes en la puesta en escena de tiburón, otro elemento contrario al agua, usualmente narrativo, es el fuego, que va a ser el elemento con el que Brody logre matar, o con el que haga explotar al tiburón. Esto ya está presente en la escena inicial, donde los jóvenes están alrededor de una fogata, una escena que denota seguridad, calor, refugio, un territorio a nuestro alcance, podríamos decir, donde podemos vivir y sentirnos seguros. El agua es un territorio ajeno para nosotros, no nos pertenece, por ende aquí los protagonistas no estarán a salvo, aunque estén flotando. Y hablando de los personajes, tenemos dos introducciones de personajes. Una en lo profundo del mar, la del tiburón, filmada de forma subjetiva, con la cámara de movimiento, con la música extraordinaria de John Williams, y la otra en la tierra, con un paneo en movimiento, mostrando a los humanos, junto al fuego, como dijimos, marcando dos territorios completamente distintos, uno frío y otro cálido. Esta disparidad ya desde el inicio nos revela varios objetos que luego Spielberg, como mencioné anteriormente, va a ir profundizando. En la secuencia inicial, además de marcar los dos territorios ya mencionados, tenemos tres elementos interesantes característicos del film. Primero la subjetiva, la cámara de movimiento, y la música. Mismos elementos que Spielberg ya utilizó en su primer film, Duel o Duelo, de 1971, donde también inicia con una subjetiva del auto de Wittmann, haciendo marcha atrás, junto al sonido, esta vez de la radio del auto de Wittmann, cumpliendo este otra función narrativa. La música, aquí en tiburón, que de hecho es un tipo de sonido también, aquí anticipará el peligro. Entonces, repasemos. Subjetiva, cámara de movimiento, y sonidos, ya sea música o sonido diegético, cobrarán relevancia. Y esto es confuso si uno lo piensa, porque en Duelo, este tipo de plano subjetivo pertenece a un automóvil, objeto que será el mal o la amenaza del protagonista, es decir, nos sirve como indicio de quién va a ser el villano del film, pero desde una subjetiva del auto del protagonista. Esto se puede interpretar como que David Mann tiene un vínculo con el mal, o está vinculado al mal, ya que él combatirá a este con el mismo medio que utiliza el que lo está atacando. La única forma de ganarle al mal será usando su misma carta, es decir, el mismo medio, porque al fin y al cabo, la lucha es entre dos automóviles que están siendo manipulados de formas distintas por personajes distintos y por motivos distintos. Aquí el mal no tendrá rostro, pero nosotros los espectadores somos conscientes que está siendo manipulado por alguien que desconocemos y se puede interpretar o tener una idea posible sobre la revolución industrial y de las empresas más poderosas que contaminan el ambiente, dominan el mundo y de las cuales a veces desconocemos las verdaderas manos que las manejan. Pero Spielberg en tiburón cambia un poco esta idea. Primero porque el mal no es manipulable, lo intentan en una escena, pero no lo consiguen, porque el tiburón, como el camión en Duel, además de dominar en su territorio, también ayudará a crecer y superar el miedo del héroe. Aquí el mayor temor de Brody, como dijimos anteriormente, es el agua. Entonces el tiburón obliga a éste a entrar a su mundo y es el mal el que pone las reglas para el enfrentamiento. Y lo mismo ocurre en Duel. Los protagonistas, tanto en Duel como en tiburón, no van a poder vencerlos a su manera. Otra cosa interesante en el cine de Spielberg es que los personajes siempre estarán entre dos bandos, entre el bien y el mal. Brody aquí estará entre mantener a salvo a los turistas y por otro lado satisfacer a los políticos, ya que trabaja para ellos. Otro ejemplo, en el cine de Spielberg, en The Post, Meryl Streep estará entre los periodistas del Washington Post y los comerciantes y publicistas que la presionan para hacer sus negocios. En Jurassic Park, otro ejemplo, el personaje de Sam Neill estará entre salvar a los visitantes y por otro satisfacer a John, el dueño del parque. Esta neutralidad hace inolvidable a los personajes de Spielberg y el mal tendrá tanto protagonismo y relevancia como el héroe, remarcando aún más las dualidades en el cine de este director. Otros detalles que marcan las dualidades o lo doble en tiburón son las dos botellas de vino, tinto y blanco, que lleva Matt a la casa de Brody para luego marcarle el número dos con su mano, luego el doble del tiburón, que en realidad es falso, los dos personajes que acompañan a Brody, Matt y King, los dos hijos de Brody, los protagonistas, el tiburón y Brody, y así podríamos continuar. Al principio mencioné los encuadres y el uso de la cámara. Spielberg distingue estos dos territorios hasta en supuesta escena, más específicamente en los movimientos de cámara y en los planos. En el agua, los movimientos en la cámara van a ocurrir en las profundidades acompañados del plano subjetivo, siendo este el tiburón claramente. En cambio, la mayoría o la totalidad de las escenas, de las personas en el agua, van a ser estáticas o planos fijos. Esto debido a que no es su territorio, por ende no van a poder correr o huir del peligro, porque el agua es zona o hábitat de tiburones y el movimiento está en las profundidades. En cambio, las escenas en tierra o cerca a la orilla, sí habrá movimientos de cámara, porque ahí sí los turistas estarán fuera de peligro, podrán correr o huir más rápido, y además los movimientos de cámara, Spielberg fuera del agua, lo utiliza cuando hay conflictos o discusiones entre los personajes, y los planos estáticos en las escenas que transmiten paz y estabilidad justamente. Por ejemplo, observemos esta escena donde el tiburón, en un plano estático, derrumba a un navegante, y lo asesina también en un plano estático, de angulación cenital, justamente porque él es el dios del mar, y vemos que tanto el navegante, como el hijo de Brody, son captados por planos sin movimientos, por el hecho de que no pueden escapar. Y la contraposición de esto, el plano subjetivo del tiburón pasando a gran velocidad al lado de Michael. Cuando los protagonistas estén sobre un bote, también va a haber movimientos de cámara, porque pueden moverse y se sienten a salvo, ya que están sobre algo donde pueden hacer pie básicamente, pero el tiburón no les asegurará eso cuando logre derrumbarlos. Dejando en claro el tema de los territorios, tanto el tiburón como Brody y sus compañeros, lucharán por tener el dominio. Las escenas finales de los protagonistas persiguiendo e intentando controlar al tiburón son muestra de esto, pero el tiburón hace lo mismo, luchará por lo que le pertenece tratando de cazar a los navegantes, golpeando contra su bote, y dominando por pequeños minutos, llevándolos hacia donde él quiere. Quería marcar también una diferencia de si se quiere, es de utilidad o de efecto en el tiburón y los personajes. El aire comprimido que la arroja Brody al tiburón es un objeto que la llevará a sobrevivir a Matt bajo el agua por un tiempo determinado, pero en cambio al tiburón en cuestión de segundos lo mata. Continuando con lo que ya mencioné sobre los movimientos de cámara y sobre los dos territorios presentes en la película, al final, en los dos últimos planos, también tenemos estas diferencias. El plano estático al nivel del agua, donde vemos que Brody y Matt nadan hacia la orilla, dando una posible idea de que las mareas ahora están tranquilas, para luego cortar a un plano general en la orilla del mar, viendo el movimiento de las plantas, de las olas y del calor del día. Tiburón es uno de los primeros films que permitió a Spielberg poder dominar y ser determinante en Hollywood por varios años, con sus increíbles historias abordando distintos géneros y temáticas en un territorio, más bien su territorio, el cine.